Y ya de vuelta aquí en el taller soldamos otro círculo y Enriel le está dando la forma Y lo que vamos a hacer ahora es cuadrar o decidir dónde vamos a poner las uñas del trabajo Fíjense aquí, ¿ves dónde van las uñas? ¿Cómo haces para moldear esto? ¿Si es ovalado o triangular o es una estrella? Ok, si es una forma irregular, ustedes simplemente, yo ahorita cuando enseñemos la pieza final que elaboramos para el programa Les voy a explicar cómo hacer Simplemente se van por la parte de atrás de la piedra y van bordeando con la cinta la forma que necesitas Con este metal tan grueso puedes bordear Si lo recoses, él se pone maleable, se ablanda y tú puedes manejarlo bien Entonces fíjense aquí, ya ahorita yo voy a decidir cómo o dónde le voy a poner las uñas Ok, ya si quieres ahorita déjame ver cómo quedó esto Ok, quedó muy bien, te felicito Entonces vamos a poner esto aquí, para que no se nos caiga Entonces fíjense aquí, yo voy a decidir Perfecto Yo voy a decidir aquí y vamos a cortar Cortamos tres trozos Recuerden que aquí podemos poner cuantas uñas ustedes deseen ponerle al diseño Solo que como estamos trabajando con una cinta de 3 milímetros Si tú le pusieras más uñas se ve demasiado recargado Tapas la piedra, podrías ponerle una más Pero yo creo que con tres se ve bastante bonita la pieza y luce la piedra Entonces aquí tenemos estos tres trozos ¿De qué tamaño se corta? Del tamaño que tú quieras, claro Tienes que ver, esa es una buena pregunta Fíjense de qué tamaño vamos a cortar las piezas Tú tienes que tomar en cuenta el alto de la piedra Si el alto de la piedra es medio centímetro Pues tú tienes que cortar medio centímetro más O un poco más, porque después vamos a recortar Porque también tienes que tomar en cuenta que la cinta viene soldada en esta parte Entonces, tomamos nuestra base o nuestra forma cilíndrica Y lo que vamos a hacer es No vamos a soldar la uña en el mismo sitio donde está la soldadura Entonces, coloco aquí la pinza Vamos a tomar el solvente, el fundente, perdón Solvente no Tomamos el... Caramba, aquí está Aquí está Entonces mira lo que voy a hacer Yo primero voy a poner fundente en las tres piezas Y lo que hago, a mí me gusta, prefundir la soldadura ¿Qué pasa cuando prefundes la soldadura? Ya tú tienes la soldadura en la pieza pequeña Y luego te trasladas a la grande Colocas fundente y lo sueldas ¿Ok? Entonces aquí mira lo que vamos a hacer Aquí tenemos nuestras tres piecitas Vamos a colocar esto aquí Exacto, gracias Colocamos esto aquí y fíjate Voy a colocar soldadura Ella se perfunde ¿Ves cómo se perfunde aquí? Ahí está Vengo con esta otra Queremos darle un gran agradecimiento y un saludo A todas las personas de Ilbel Corpospa A Tibisay, a Anita, a Sanji, a Gabriela Porque este look que lucimos hoy es gracias a ellas Aparte de nuestra belleza Ok, entonces aquí simplemente ponemos fundente Vamos a colocar esto por aquí Vamos a agarrar otra pinza Recuerden que aquí esto nada puedes tocarlo con las manos Colocamos nuestra pieza Ya tenemos la soldadura Prefundida en la pieza Vuelvo otra vez con el soplete Lo prendemos Recuerden que si hay un problema que siempre puede presentárseles en casa Que hay veces que la gente me dice Matilde no me está corriendo la soldadura Matilde ¿Cómo hago? Mira, no le pongo Si la pieza está oxidada Que generalmente con el cobre y el latón pasa Que se ponen oscuras No te suelda No te va a soldar la pieza Entonces aquí simplemente fíjense Colocas, calientas la pieza Colocas esta encima Ok, y ahí vamos a ver alrededor Cómo va a empezar a correr la soldadura Se ve a los lados Ok, ahí está Ya tenemos una pieza soldada Esperen Ah no, mira, ves Tienen que esperar a que la soldadura se enfríe Porque si ustedes la sacan O la quitamos antes de tiempo Lo que vamos a lograr es que no cuadre O sea que la soldadura no corra O no se solidifique O no se enfríe Y entonces se nos despega la pieza Ahí está, ahorita así corrió Lo que sucedió fue que la puse Muy abajo Y no tenía soldadura necesito Y aquí soldó Y ahí está perfecto Ok Ahora también hay una manera Bien fácil de hacerlo Ustedes simplemente en su bloque Si tienen posibilidad De clavar las piecitas También lo puedes hacer Ok Entonces, por ejemplo Y ahorita está Fíjate Vamos a hacerlo también de esa manera Para que todas las personas Que nos siguen Recuerden que nos pueden Eh Visitar en YouTube Están todos los programas montados También pueden A través de las redes sociales Enviarnos las fotos de sus proyectos Para que otras personas También se animen A Como ustedes A realizar cosas hermosas Pónganle toda la creatividad Y la imaginación Entonces aquí Fíjate lo que voy a hacer Aquí voy a poner una aquí Ok Ok ¿Ves que las clavo en la En la En la Aquí vamos a poner esta De este lado Porque si no nos va a quedar muy lejos Ahí está Y la otra del otro lado Y esta del otro lado Y esta La vamos a colocar acá Ahorita les voy a enseñar ya Bien en detalle Cómo queda Fíjense Vamos a trasladar el bloque Para que ustedes vean Cómo nos queda la pieza Ahora ¿Qué vamos a hacer aquí? Necesitamos poner Fundente El fundente Si no tenemos fundente Esto no va a correr jamás en la vida A ver aquí Simplemente ponemos nuestro fundente Y ahorita vamos a aplicar calor O con el fuego Para que la soldadura pueda correr Con esto puedes hacer Fíjate Enriete Con esto puedes hacer Eh Sarcillos Puedes hacer Lo que tú quieras Puedes hacer una pulsera Puedes hacer infinidades de proyectos Ahí lo que vamos a hacer Fíjense Fíjense Como la soldadura Ahí está corriendo Ahí corre a todo Lo largo del bisel Ya tenemos esta pieza lista Vamos al otro lado Aquí tenemos que tener cuidado Así corre más rápido Sí Aquí tenemos que tener No No es que corre más rápido Sino que Aquí sí le voy a poner Un toquecito más de soldadura Ok La soldadura se pone En la parte de abajo Mira Aquí le ponemos Un toquecito más de soldadura Ok Y estamos casi listos Ahí está Mientras nosotros Colocamos la pieza en el agua Y en el ácido Vamos a un corte comercial No te muevas de donde estás Y ya regresamos con más En el proyecto del día de hoy Chau Chau